Está bien, tal vez pelear en sueños es un problema. Creo que requiere el uso de hechicería demoníaca, Raven. No se supone que se use la magia negra para cosas tontas. Pero, ¿cuál es la gracia de tener poderes si no los usas para cosas tontas? La magia negra tiende a salirse de control cuando no es tratada con respeto. Podría haber consecuencias no deseadas. ¿Consecuencias no deseadas? Tú solo dices eso para que no te pidamos cosas siempre. Bien, solo no digan que no se los advertí. ¡Asrat Metrion Cintos! En la mañana sabremos si funcionó. Al día siguiente. Parece que el hechizo de Raven funcionó. Sí, todos hemos dormido como unos bebés. Ya tuve un sueño bastante bueno. Aceite. ¿Cómo dormiste, Robin? ¿Dormir? No, no dormí. No puedo dormir. No duermo. ¿Qué pasa contigo, viejo? Alerta. No dormir. Dormir es una mentira. ¡Ya desperté! ¿Con qué así es que funciona el hechizo? Eso es muy, muy cruel. Pero no hubo ninguna consecuencia no deseada. ¿Sabes lo que eso significa? No. ¡Oh, sí! Hora del baile. Estabas equivocada. Estabas equivocada. Recoge una manzana, ponle la cesta. Recoge una manzana, ponle la cesta. Reba ese bote, cabrón. Yo sacudete así, sacudete así. Equivocada, equivocada. Raven estaba equivocada. Equivocada, equivocada. Raven estaba equivocada. Ahora quizás podamos usar tus poderes para arreglar cualquier cosa que nos moleste. Ustedes son lo único que me mantiene cuerda en esta casa. ¿Qué dijiste, Frijolito? ¿La princesa Cedita nos necesita para una misión? Así es, mi lindo, lindo Pegaso. Yo, la princesa Cedita. ¡Cedita! Sí, yo, la princesa Cedita. Necesito que se aventuren hasta el pantano de melaza. ¿Qué estás haciendo? Solo practicando mis bullas. ¡Bububuya, ya, ya! ¡Buya! Es más molesto que la pelea en sueños de Robin. Y yo pude resolver ese problema. ¿Por qué te resplandecen los ojos así de atemorizantes? ¡Buya! ¡Asrat, metrioncito!